LBB Junior Toco muchas vueltas, toco el timbre sin parar Qué divertido es pedalear, me da igual subir o bajar Me pongo casco y rodilleras y ya puedo empezar En mi bicicleta me gusta montar Y yo siempre mantengo la seguridad Que bien sienta la brisa cuando salgo a pasear Y me encanta dar muchas vueltas, toco la bocina sin parar Qué divertido es pedalear, me da igual subir o bajar Mide tu altura, no paras de crecer Pon los pies juntos contra la pared Espalda recta y mira al frente Mide de la cabeza a los pies Estás creciendo, oh, oh, oh Estás creciendo, uh, uh Crecer, crecer, me encanta crecer Cuando mides tú ¡Sí! Cada varios meses te puedes medir Pide a un amigo que lo haga por ti Compara con las marcas de la última vez Marca con el bol y has vuelto a crecer Estás creciendo, oh, oh, oh Estás creciendo, uh, uh Crecer, crecer, me encanta crecer Cuando mides tú ¡Sí! 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 Estás creciendo, oh, oh, oh Estás creciendo, uh, uh, uh Crecer, crecer, me encanta crecer Cuando mides tú ¡Sí! Ranas, ranas, ranas El ciclo de vida de la rana Todo comienza cuando una rana Pone muchos huevos en el agua Unas tres semanas después Los renacuajos empiezan a nacer Y todos nadan muy felices Cinco semanas más Les van saliendo sus patitas Para luego poder saltar Ranas, ranas, ranas El ciclo de vida de la rana Empiezan a salirles los brazos Ya no son unos renacuajos Van pasando las semanas Ahora van pareciendo ranas Mira cuánto han crecido Ya son ranas, ¿cómo ves? El ciclo completo de la rana ¡Qué emocionante es! Ranas, ranas, ranas El ciclo de vida de la rana Blancos limpios y brillantes Los dientes sanos hay que tener Ir al dentista es importante Para saber que todo está bien Nos sentamos al entrar El sillón hay que regular El sillón hay que regular Con su espejito nos mirará Diente aquí y diente allá Blancos limpios y brillantes Los dientes sanos hay que tener Ir al dentista es importante Para saber que todo está bien Al dentista tienes que ir Con cierta regularidad Si tienes caries él te dirá ¡Abre la boca! ¡Ábrela! ¡Más! Blancos limpios y brillantes Los dientes sanos hay que tener Ir al dentista es importante Para saber que todo está bien Este príncipe quería encontrar Una princesa de sangre real Cada ciudad y pueblo recorrió Y a muchas jóvenes conoció Una noche llegó un temporal Con fuerte lluvia y vendaval Alguien llamó a la puerta ¿Quién sería con esta tormenta? La puerta se abrió y quien apareció Una joven que a todos sorprendió Bajo su vestido un charco se formó Perdónen la molestia respondió La reina le dijo La reina le dijo No pasa nada Quédate eres nuestra invitada Mientras se bañaba la reina colocó Un guisante debajo del colchón Pero no había solo un colchón Uno sobre otro había un montón Directo a dormir la chica subió Tic-tac, tic-tac, temprano amaneció La chica parecía muy cansada Había algo raro en mi cama Toda la noche dando mil vueltas Apenas puedo mantenerme despierta Esta joven es de sangre real Una princesa de verdad Solo una princesa podría notar Un guisante y dormir tan mal Por fin la encontró Ahora hay que saber Si ella aceptó casarse con él Su respuesta fue sí, sí, sí ¡Qué pareja tan feliz! Aquí acaba la historia tan fascinante De la princesa y el guisante Ya conocéis el bonito final Vivieron felices por siempre jamás Parque, el parque La, 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 el parque Jugar en el parque es tan divertido Dar vueltas en el carrusel Llegar muy alto en el columpio Trepar las cuerdas lo haces muy bien Parque, el parque La, 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 el parque Jugar en el parque Jugar en el parque es tan divertido En el balancín Subir y bajar Trepar y colgarse como un monito Y tirarse por el tobogán Parque, el parque La, 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 el parque La, 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 el parque La, 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 el parque Jugar en el parque es tan divertido Dar vueltas en el carrusel Llegar muy alto en el columpio Llegar muy alto en el columpio Trepar las cuerdas lo haces muy bien Jugar en el parque es tan divertido En el balancín subir y bajar Trepar y colgarse como un monito Y tirarse por el tobogán Parque, el parque La, 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 el parque Parque, el parque La, 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 el parque Me encanta dibujar y pintar Con pincel, cera o lápiz me da igual Ven y vamos a pintar Que bien lo vamos a pasar Me encanta dibujar y pintar Cualquier tipo de pintura nos valdrá Y hay tantos colores para mezclar Un arco iris pintaremos Mil colores usaremos Cualquier tipo de pintura nos valdrá Purpurina hoy le vamos a añadir Y con sellos nos podemos divertir Mira que acabo de hacer Lo colgaré en la pared Purpurina hoy le vamos a añadir Me encanta dibujar y pintar Con pincel, cera o lápiz Con pincel, cera o lápiz me da igual Ven y vamos a pintar Que bien lo vamos a pasar Me encanta dibujar y pintar Cualquier tipo de pintura nos valdrá Y hay tantos colores para mezclar Un arco iris pintaremos Mil colores usaremos Cualquier tipo de pintura nos valdrá Purpurina hoy le vamos a añadir Y con sellos nos podemos divertir Mira que acabo de hacer Lo colgaré en la pared Purpurina hoy le vamos a añadir La sirenita, la sirenita En el fondo del mar vivía Quería saber qué había sobre el mar Veinticinco años tuvo que esperar Un buen día un gran barco pasó Un príncipe a bordo llamó su atención Que apuesto y valiente le pareció Pero una enorme ola de pronto llegó El gran barco empezó a naufragar Y la sirenita acudió a ayudar De la mano al príncipe sujetó Y hasta la orilla lo llevó La sirenita echaba de menos al príncipe Y quería volver a verlo Pero cómo Ella dos piernas quería tener Para caminar, bailar y correr Una poción mágica se bebió Y su preciosa cola desapareció Hasta la orilla ella nadó Y a lo lejos al príncipe vio Él quería saber quién lo salvó Cuando vio a la sirenita sonrió Qué felices se casaron De otras sirenitas los acompañaron Su amor fue muy fuerte y duradero Así de feliz acaba este cuento Yo, yo, mi yo, yo, me encanta lanzarlo Yo, yo, mi yo, yo, arriba y abajo Yo, yo, mi yo, yo, arriba y abajo Lleva tiempo a aprenderlo bien Mira vídeos en internet Aprender la técnica te ayudarán En pocas semanas sabrás mucho más Yo, yo, mi yo, yo, me encanta lanzarlo Yo, yo, mi yo, yo, arriba y abajo Mis juguetes y juegos Guardo en el cajón Luego voy al cuarto de baño Y canto esta canción Un pipí antes de acostar Y los dientes hay que lavar Luego el baño me gusta a mí Antes de ir a dormir Yo me pongo el pijama Y me meto en la cama Alguien me lee un cuento Y por último un beso Buenas noches Me encanta patinar Tú lo deberías probar No importa si acabas de empezar O si llevas tiempo Mira yo estoy aprendiendo No paro de temblar Me caigo a menudo Me caigo a menudo Pero me divierto igual Los patines suenan suiz suiz Mientras recorro la pista Voy rápido, muy rápido No me pierdas de vista Me encanta patinar Tú lo deberías probar No importa si acabas de empezar O si llevas tiempo ya Si nunca has patinado Alguien te puede ayudar Id juntos de la mano Y enseguida aprenderás Y si ya patinas Y si ya patinas bien Ayuda a alguien que no sepa Y también diviértete Dando vueltas y más vueltas Me encanta patinar Tú lo deberías probar No importa si acabas de empezar O si llevas tiempo ya Nariz, 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 nariz Nariz, 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 nariz No te metas el dedo en la nariz Sacarse mocos no queda bien Mejor saca un pañuelo y suénate Así es como debes hacer Saca un pañuelo y suénate Tíralo a la papelera después Lávate las manos al terminar Ya puedes volver a jugar No te metas el dedo en la nariz Sacarse mocos no queda bien Mejor saca un pañuelo y suénate Así es como debes hacer Saca un pañuelo y suénate Tíralo a la papelera después Lávate las manos al terminar Ya puedes volver a jugar Me encantan los libros y leer Seguro que a ti te gustan también Abre un libro, ponte a leer Abre un libro, ponte a leer Pronto empezarás a entender Cuántas historias por descubrir Para ti o para compartir Me encantan los libros y leer Seguro que a ti te gustan también Ve a la biblioteca Ve a la biblioteca, que bien O a la librería, también Elige el que más te guste Ahora sí, ¿cuántos libros hay? Para ti Me encantan los libros y leer Seguro que a ti te gustan también Voy a volar mi cometa Aunque corra muy rápido O lo intente mucho rato ¿Por qué, por qué, por qué? Mi cometa no vuela bien Porque no hay viento Ni siquiera una brisa Hay que esperar No hay que tener prisa Si los árboles se mueven Ya puedo intentar Salir y mi cometa volar Voy a volar mi cometa Ahora está volando Muy, muy alto Observo cómo vuela mi cometa Suelto más cuerda Y vuela, y vuela Entre las nubes Me encanta mi cometa Voy a volar mi cometa Oh, oh, oh Volar mi cometa Es lo mejor Tengo una mochila para poder llevar Todo lo que quiera a cualquier lugar Caden muchas cosas Libros y más Lo guardo todo Hay que organizar Agua, manzana, estuche y chubasquero Ya tengo todo para ir al colegio Me pongo la mochila Qué fácil es Y aprieto los tirantes Un, dos, tres Mi mochila va conmigo a cualquier lugar Andando en bici aquí y allá Me encanta mi mochila Qué bonita es Te gusta tu mochila Te gusta tu mochila A ti también Agua, manzana, estuche y chubasquero Ya tengo todo para ir al colegio Te pongo la mochila Qué fácil es Y aprieto los tirantes Un, dos, tres Zapatos nuevos me encantan, me encantan Zapatos nuevos voy a mirar Zapatos nuevos me encantan, me encantan Cordones o velcro, eso da igual Alguno de estos hay que elegir Quiero probarme este de aquí Ahora los pies tenemos que medir Y al medidor hay que subir Una medida exacta hay que intentar Los zapatos me tengo que quitar Primero el izquierdo y luego el derecho Talones atrás y el ancho hay que mirar Se mueve el medidor hasta el pulgar Tenemos la medida, vamos allá Zapatos nuevos me encantan, me encantan Zapatos nuevos voy a mirar Zapatos nuevos me encantan, me encantan Cordones o velcro, eso da igual Ahora me los tengo que probar Ando un poco no me tienen que apretar Un poco despacio tiene que quedar En los dedos hay que comprobar Me quedan muy bien y son muy bonitos Quiero enseñárselos a mis amigos Zapatos nuevos me encantan, me encantan Zapatos nuevos voy a mirar Zapatos nuevos me encantan, me encantan Cordones o velcro, eso da igual Los chicos de Lebebe son tan geniales Siempre recuerdan comer sus vegetales Lleva zanahorias crudas para almorzar Son deliciosas y hacen ruido al masticar A la hora de cenar come mucho frijol Crébalo también con brócoli y col Los chicos de Lebebe son tan geniales Siempre recuerdan comer sus vegetales La próxima vez que traigan tu comida Si tiene vegetales será muy divertida Come muchos vegetales cada día Haz como Jake's, Pig, Twinkle, Daisy y Mia Los chicos de Lebebe son tan geniales Siempre recuerdan comer sus vegetales Sí, siempre recuerda comer tus vegetales Vamos a mirar Mi libro nuevo es genial Y lo leo cada día Antes de ir a jugar Me encantan todos mis libros Son especiales, son mis amigos Los hay sobre animales o lejanos lugares Y hay mágicos cuentos y personajes Con ellos al espacio puedo viajar Vuela mi imaginación y creatividad Voy a elegir uno nuevo a la librería Me encanta leer todo el día Vamos a mirar Mi libro nuevo es genial Y lo leo cada día Antes de ir a jugar Sube, 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 sube Ven aquí, ven aquí Al bus de la fiesta y a bailar Hola Easy Baba, Poli y Mia Toma unos globos, Daisy, tú también Al bus de la fiesta y a bailar El bus está lleno de globos La música suena, es una alegre canción Vamos a la pequeña casita Vamos a la pequeña casita Hay una fiesta allí Del pequeño ratón Baja ya, baja ya Del bus de la fiesta ya Ven aquí, ven aquí A la gran fiesta del ratón Muchos globos salen por las ventanas El pequeño ratón está muy feliz Entremos ya La fiesta empezó Es hora ya de disfrutar Voy a bailar Voy a cantar Voy a saltar Y reír y jugar La fiesta ya va a terminar Y el pequeño ratón Su pastel nos da Sube, 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 sube Al bus de la fiesta ya Ven aquí, ven aquí Al bus de la fiesta y a bailar Uh, 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 amigos La, 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 amigos Uh, 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 amigos Me encantan mis amigos Jugar en el parque Jugar con amigos Jugar a todas horas Jugar es divertido Jugar en el colegio Jugar a saltar Jugar todo el día No quiero parar Jugar en el colegio Jugar en el colegio Y el colegio Jugar en el colegio Jugar a muchos juegos Jugar es divertido Jugar cada día Jugar un montón Jugar a muchos juegos ¡Amigos! ¡Uh, uh, amigos! ¡La, la, la, amigos! ¡Uh, uh, amigos! ¡Me encantan mis amigos! Puedes ver el siguiente vídeo de LBB Junior ahora. Para ver más vídeos, suscríbete al canal.